Yo solo quiero mirarte, quizá llevarte A donde tú me lo pidas, que nada te falte Cada noche darte un beso para enamorarte Que algún día me pidas que nunca vaya a dejarte Yo solo quiero mirarte, quizá llevarte A donde tú me lo pidas, que nada te falte Cada noche darte un beso para enamorarte Que algún día me pidas que nunca vaya a dejarte No me alcanzan las horas y te hago entender Lo que yo por ti daría Ser el brillo de tus ojos Verte despertar un día Que tomes mi mano y me dejes llevarte conmigo, quizá Camines un tiempo y me dejes cuidarte esta vida, quizá Porque otra vez mi pensamiento se fue Directo a tu cuerpo, directo a tu piel Qué cruel, mami, tu forma de ser Me tienes mirando tu foto otra vez Ella es tan malvada, pero también divina Yo el tonto que podría esperarla toda la vida Yo solo quiero mirarte, quizá llevarte A donde tú me lo pidas, que nada te falte Cada noche darte un beso para enamorarte Que algún día me pidas que nunca vaya a dejarte Yo solo quiero mirarte, quizá llevarte A donde tú me lo pidas, que nada te falte Cada noche darte un beso para enamorarte Que algún día me pidas que nunca vaya a dejarte De primera impresión llamaste mi atención Subí la mirada y se bajó mi presión Ven conmigo por hoy, quitamos la atención Yo te juro que te levo y también te hago mención Que soy un gangsta con corazón Soy Aquiles tú, mi talón El que quiere darte calor Ven, te quito tu pantalón Porque cada segundo que corre Sería más bonito pasarlo contigo Yo de mí te entrego todo Pero no me digas que somos amigos Nada está escrito, pero contigo Lo apuesto todo, quédate conmigo Bajo tu ombligo, mi paraíso Entre tus piernas suave me deslizo Ven, te quiero ver Solo el brillo de tu boca Lento acariciar tu piel Darte lo que a ti te toca Ven, te quiero ver Solo el brillo de tu boca Lento acariciar tu piel Darte lo que a ti te toca Yo solo quiero mirarte Quizá llevarte A donde tú me lo pidas Que nada te falte Cada noche darte un beso Para enamorarte Que algún día me pidas Que nunca vaya a dejarte Yo solo quiero mirarte Quizá llevarte A donde tú me lo pidas Que nada te falte Cada noche darte un beso Para enamorarte Que algún día me pidas Que nunca vaya a dejarte Yo solo quiero mirarte Mirarte Yo solo quiero 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 mirarte Gracias.